Que si me enamoré yo no sé, solo sé que me dejaste Aquí solo pensando 24-7, no te saco de mi mente Cómo negarte, sin mí tú lograste Que aunque yo esté como otra, no puedo olvidar Esos momentos cuando estamos juntos Bebé, yo siento que vuelo fuera de este mundo Esos momentos cuando estamos juntos Bebé, yo siento que vuelo fuera de este mundo Mami, cuando estás en mis brazos me siento como un superhéroe Puedo tocar las nubes mientras tú te mueves encima de mí Triple de quien repeat, tenía novio pero por mí La sabana son Louie, pop, pop, Scooby Louie Jura sin hacerse las tetas, ni el Kuni, Kardashian Me tiran los culos y no me cachan Tantas chapeadoras me empachan Sin presidencial, mami, yo no te tengo que frontear Pero me gusta darte con vista al mar No te quiero enamorar, pero si te enamoras me da igual Como quiera de mí no puedo arrancar, esos momentos baby Esos momentos cuando estamos juntos Bebé, yo siento que vuelo fuera de este mundo Baby, te prendes como antorcha cuando la botella se descolcha Nos metemos pa' debajo de la colcha Si quieres nos vamos del área y sacamos un pasaje de Pitalia En la Gucci te compro todas las carteras y todas las sandalias Ese agurismo te cava dentro del gym Mami, tú le metes al gym Parece que tú lo hiciste en Medellín Conmigo tú estás hecha Pero tienes que andar derecha Pa' ti yo estoy disponible cualquier fecha No sé si esto es algo correcto o si me voy a equivocar Pero por el momento me lo quiero disfrutar Lo que siento por ti cada vez está aumentando más No sé si vamos a estar bien o si terminaremos más Nos quedamos en esa bitch, yo en Oshambal Con un palmol a gastar Tus labios son los que me gusta empezar No me puedo resistir cuando me empiezas a tocar Contigo no me importa ni la hora ni el lugar Si me enamoré yo no sé Solo sé que me dejaste Aquí solo pensando 24-7 No te saco de mi mente Cómo negarte Si ni tú lograste Que aunque yo esté como otra No puedo olvidar Esos momentos cuando estamos juntos Bebé yo siento que vuelo fuera de este mundo Esos momentos cuando estamos juntos Bebé yo siento que vuelo fuera de este mundo El Príncipe Brian Myers El Celeb Blah 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 La Oscuridad El Mueca Mera dímelo Montana El Productor No me lucho No me lucho No miокой Gracias por ver el video